Música Suscribite a nuestro canal de Youtube Unite a nuestras redes sociales en Facebook e Instagram Somos Red Coral Argentina En este mes en Red Coral Argentina Los mejores programas Los coros y grupos vocales más destacados Los protagonistas más notorios del canto Los conciertos que te perdiste Los encuentros que siempre soñaste Seguinos en nuestra web, Facebook, Instagram Y en nuestro canal de Youtube Somos Red Coral Argentina Tejiendo el canto compartido Hola Bienvenidos a los especiales de la Red Coral Argentina Un programa pensado para vos Esperamos puedas disfrutarlo Ponete los auriculares y que se abra el telón Estos son Los especiales de la Red Coral Argentina Les damos la bienvenida a este encuentro coral Cantares de invierno Evento que es organizado por la Coral Polifónica Camerata Vocal Formosa Con los auspicios del Hotel y Casino Jaguar Johnson de la ciudad de Formosa La Red Coral Argentina Y del portal de noticias Diario Pregón Informativo De nuestra capital A cuyas autoridades y directivos Saludamos y agradecemos profundamente A modo de información Este evento Mediante la resolución número 150 Barra 23 De la Red Coral Argentina Una de las entidades Madre de la actividad coral en el país Fue declarado de interés artístico y cultural En virtud de que el mismo Revista Trascendencia Nacional Y contribuye a la promoción Y difusión nacional de la música coral Y por constituir un aporte importante Al crecimiento artístico De los coreutas Y de las agrupaciones a las que pertenecen Por lo tanto solicitamos un fuerte aplauso A tamaño de reconocimiento Para también nuestro agradecimiento A cada uno de ustedes Por estar presente y acompañarnos Y hacer posible Que Cantares de Invierno Sea hoy una hermosa realidad Ahora sí, sin mayores preámbulos Damos inicio a la velada Invitando al coro Chita Pedroso De la Escuela Provincial de Educación Superior Del Centro Polivalente de Arte A tomar su lugar sobre el escenario La Escuela Provincial de Educación Superior Número 52 Centro Polivalente de Arte Monona Donkin Es una institución pionera Y de marcada trayectoria En la formación artístico-cultural De alumnos secundarios de Ormosa Fue creado el 24 de mayo de 1974 Bajo la dependencia De la Dirección Nacional de Educación Artística Señoras y señores Con el aplauso de todos ustedes El coro Chita Pedroso De la Escuela Provincial de Educación Superior Polivalente de Arte Bajo la dirección del profesor David Trinidad Aplausos 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 ¡Calla, calla! 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 El coro del Instituto Santa Isabel, coro ISI, así se lo conoce en la jerga coral, surge como consecuencia de una necesidad de crear un espacio para el desarrollo de capacidades musicales y artísticas de las alumnas. El director del coro es el profesor Víctor Darío Fleitas. Estudió en el profesorado de música en el Instituto de Arte Oscar Alberto Albertazzi de nuestra ciudad, obteniendo el título de profesor de artes en música. Perdón, docente hace 17 años, se desempeña actualmente como profesor en el Instituto Santa Isabel y en la Escuela Provincial de Educación Superior número 73 de nuestra capital. Señores, con el aplauso de todos ustedes, nos disponemos a disfrutar de este encuentro con la música de la mano del coro del Instituto Santa Isabel. ¡Viva Pucuy! ¡Viva la puna! ¡Viva mi amada! ¡Vivan los cerros pintarraceados de mi quebrada! ¡Viva Pucuy! ¡Viva Pucuy! ¡Viva la puna! ¡Viva mi amada! ¡Viva los cerros pintarraceados de mi quebrada! ¡Viva Pucuy! ¡Viva la puna! ¡Viva mi amada! ¡Viva los cerros pintarraceados de mi quebrada! ¡Viva Pucuy! ¡Viva la puna! ¡Viva la puna! ¡Viva mi amada! ¡Viva los cerros pintarraceados de mi quebrada! ¡Viva la puna! 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 ¡V Viva Jujuy y la hermosura de las jujeñas Viva las trenzas bien renegridas de mi morena Viva Jujuy y la hermosura de las jujeñas Viva las trenzas bien renegridas de mi morena De mi morena, una maquillaje No te separes de mis amores, tú eres mi dueña No te separes de mis amores, tú eres mi dueña Mira cuantas brillan, mira cuantas, mira cuantas brillan En la inmensidad, una es tuya niño, una es tuya niño Una es tuya niño, una es tuya niño Y de nadie más Búscala Esa estrella es tuya Y de nadie más Y de nadie más ¡Aplausos! 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 Y ahora vamos a escuchar mi viejo río Es como un negro espiritual Donde solamente van a cantar las voces femeninas Con un solo masculino Con un solo masculino Con un solo masculino Suales approaching Trae mini copias En mi plantación añoró y quiero allá retornar, cuanta angustia y en el alma lejos del sol. En mi plantación añoró y quiero allá retornar, cuanta angustia y en el alma lejos del sol. En mi plantación añoró y quiero allá retornar, cuanta angustia y en el alma lejos del sol. En mi plantación añoró y quiero allá retornar, cuanta angustia y en el alma lejos del sol. En mi plantación añoró y quiero allá retornar, cuanta angustia y en el alma lejos del sol. En mi plantación añoró y quiero allá retornar, cuanta angustia y en el alma lejos del sol. Amén. 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 se encontre en las calles ni por mis sueños ni en ninguna parte si estaré en ti y en mí por eso cuando acabe yo suelo a pájaros al viento sé que volverán quizás en los mismos a veces en besos todas las lejas y digo te quiero, te quiero, te quiero oh, 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 sabes por eso no los encontré en las calles ni por mis sueños ni en ninguna parte si están en ti y en mí por eso no los encontré en las calles un arroz ha brotado en un lindo ojo en el gel el papullo anunciado nacido a una flor en medio de la noche flor de la profecía flor sobre toda flor hoy nos la da maría virgen madre de Dios te amo flor celestial en medio de la noche a mí se me importan a mí se me importan Si te quiero es fuerte, soy mi amor, mi amor, mi cómplice y todo, y en la tarde, en la tarde, bajo, somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos. Tus manos son mi tradición, tú mi sabor de su diviano, y te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es fuerte, soy mi amor, mi cómplice y todo, y en la tarde, en el corazón, somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos. Tus ojos son mi concurso, contra la mala jornada. Si te quiero es fuerte, soy mi amor, mi cómplice y todo, y en la tarde, como amor, somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos. Y por tu rostro, muy sincero, y tu paso, cada punto. Somos mucho más que dos. Y por tu rostro, muy sincero, y por tu rostro, y por tu rostro, porque sus pueblos me quiero. Y por tu rostro, muy sincero, y por tu rostro, Y porque amor no es auriola, Mi candidato, nos adoro a можно, Mi candidato, aleja, y por tu rostro, Mi candida, por aleja, y por qué somos pareja, Que saben que no estás sola. Te quiero en mi paraíso, Es decir que en mi país, la gente viva feliz, y aunque no le da permiso, si te quiero es porque sos. Mi amor, mi cómplice en todo, y en la calle todo a todo, somos mucho más que dos. Y en la calle todo a todo, somos mucho más que dos. Somos más que dos. Somos muy amables, esperamos seguir con más encuentros corales, con más coros y muchos más que dos cantando. Muchísimas gracias. 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 De esta manera, concluimos una nueva emisión de Los Especiales de Red Coral Argentina. Te esperamos la semana que viene con una nueva producción. Gracias por tu compañía. Gracias. 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 Gracias.